El primer congreso de Baraja y Tarot presenta a Laila Saade Hola, soy Laila Saade, ecuatoriana de origen libanés, vivo actualmente en Miami. Feliz de poder participar en el Congreso Internacional del Tarot, donde estaré con un stand y una conferencia. Mi tema, el tarot como un don, un don que viene incorporado en nuestra alma, en nuestro espíritu, al cual le podemos aplicar muchas técnicas, como es la programación neurolingüística, los registros akáshicos, la sanación energética, y volviéndose el tarot un instrumento, una herramienta imprescindible para nuestra evolución. Los espero. Primer Congreso Internacional de Baraja y Tarot. Por primera vez en España, los días 8, 9 y 10 de marzo en Madrid, muchos de los investigadores, maestros, historiadores y doctores nacionales e internacionales más importantes del mundo sacarán a la luz enseñanzas que se habían mantenido en secreto hasta ahora. Por fin se asentarán las bases históricas y prácticas de la Baraja y Tarot en este evento único, con el patrocinio especial de Naipes Fournier, en un espacio donde se desarrollarán ponencias, conferencias, mesas redondas, talleres prácticos, exposición de barajas, tarots y libros desde el siglo XVII. Consigue tu diploma de tarólogo oficial certificado por la Escuela Esotérica Europea. Obtén ya tu entrada. Plazas limitadas. Solo en Madrid, 8, 9 y 10 de marzo de 2019. Centro Cultural de San Chinarro. Más información en el teléfono 600 79 64 47 o en www.congresoparajaytarot.com.